Hoy estoy en mi bloque y hay un invitado especial Ese invitado eres tú Ven a jugar conmigo y los panas Y bueno ya estamos aquí en un bloque Vamos a empezar aquí ¿Qué? ¿Hola? Un nuevo amigo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vale Cambio de planes, tú me vas a ayudar ahora A sobrevivir en este bloque, ¿vale? Tenemos que empezar a romper aquí Eso, eso, hay que sacar bloquecitos Y ir expandiendo la isla para sobrevivir, ¿vale? Vale, eso, eso, eso Ayúdame, ayúdame, ahí a romper, rompiendo, rompiendo Pues rompe y construye, rompe y construye Ahí tienes un bloque Eso, 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 eso Ok, ok, ahora construye, construye ¡Ey! ¡Le estás haciendo muy bien! Ahora el tronco Esto cuesta más, pero ahí estamos Vale, aquí, otro tronquito Y ya tenemos para una mesa ¡Cerditos! ¡Tenemos cerdos! Vale, hay que cuidar el chanchito Ese chanchito es de nosotros dos, ¿vale? Esta unión de amistad Estamos aquí Ahora podemos hacer una mesa de crafteo Y hacer herramientas ¡Mírala! Está increíble, ¿verdad? Ahora sigamos rompiendo y expandiendo la isla Y rompemos Tierrita, tierrita, más tierrita ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Cable, por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Uuuh! ¿Qué viene? ¡Ahí viene con Lessi! ¡Pero, bro, bro! ¿Un jugador? ¡No, bro! ¡No te estás cayendo, hermano! ¡Ayúdalo! Oye, me estoy cayendo ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Dame, dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No! ¡No, no te puedo dar la mano! Bueno, creo que... ¡No tenemos fuego! Creo que ya perdimos a Lessi ¿No te parece? Se cayó hasta el más allá Ni modo, si llegamos construyendo nuestra isleta ¡Ah, ya volví! ¡Ahí está! ¡Hola, Lessi! ¡Hola! ¡Handa, hermana! Llegaste tarde, mira Tenemos un nuevo invitado ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y eres pro en Minecraft? ¿Le sabes a pasarte Minecraft? ¡Ah, qué chido! Vale, vale Vamos a jugar entonces Hermano, hermano Ven, ven, ven A Lessi, podemos esclavizarlo Podemos hacer que nos construya la isla ¡Uuuh! ¡Sí, tendremos un nuevo esclavo por esta isla! ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ah! ¡Ahora, ahora sí! Ahora tenemos que sobrevivir y convivir Así que tú, tú, tú Construye, construye Agranda la isla ¡A chambear, a chambear! Hay que chambear ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Exactamente El bloque, eso, eso Rompemos el cofre Eso, Mero Ahora, ahora, ahora Ahí está, maderita Ahí está Vale, hay que agrandar más esto Y tenemos que sobrevivir ¡Eh, oye! Lo hiciste muy bien Ahora tenemos una pequeña base donde caminar Y, y, bueno A un cerdo Tenemos un cerdo Vale Ahora, hay que seguir rompiendo Seguir rompiendo Tenemos que hacer ahora herramientas Porque sí De pronto vienen los bichos Los monstruos Y tenemos que sobrevivir ¡Ay! ¡No me pegues! ¿O qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú me pegaste? ¿O fue Alexi? ¡Fues es tú! ¡Me estás diciendo! ¡Fues es tú, Alexi! ¡Déjame pedarle! ¡Me delataste! ¡Ya veo que no puedo confiar en ti! ¡Ah! ¡Me atacas! ¡Me atacas! No, no me gusta cómo está saliendo esto ¡Venga, play! Es momento de hacer herramientas Mira, te doy unos bloques Y tú ponte a hacer herramientas Haz una herramienta aquí en la caja Haznos unas palitas Haz una herramienta aquí en la mesa Sí, sí Unos palitos Y luego la espada Sí, pero haz la herramienta aquí en la mesa Estudiando los materiales Oye, por cierto Necesitamos un poco de agua Porque los bloques como la grava y tal Se están cayendo al vacío, ¿eh? Oye, sí Y cuando tengamos para poder crearlo Sí, me caigo yo ¿Y quién me va a salvar, eh? El cerdo, por lo que veo Nadie ha sido un ese Mira Te dio unas... ¡Uy! Nos dio espadas ¡Increíble! ¡Una espada! Ahora sí podemos luchar Yo voy a usar los materiales para hacer una pala Una pala Bueno, ahora a chambear, Alexi ¿Vas a ponerlo a chambear? Bueno, ok Te regalaron una pala Ahora te toca chambear Mira, hay un cofre ¡Bro, se concedió a tu deseo! ¡Mira! Ahora tenemos... ¡Uh, lo sabía! Mira, pula aquí, pula aquí Ahí está Tenemos agüita, mira ¡Aguita! Con esta agüita podemos caernos Y no nos pasa nada, mira ¡Uh! Y vuelvo y subo Y vuelvo y bajo Y vuelvo y subo Ahorita Bueno, al continuar con la chamba ¡Uh, mire! ¡Mire! ¡Va a evolucionar el bloque! ¡Evolucionó! ¡Uh! Hermano Hermano Sigue siendo tierra Nos tocó una tierra ¡Esto no evolucionó nada! ¡Esto no sirve! Nadie dijo que iba a ser fácil Pero oye, oye ¡Qué buena idea! Como todo esto es tierra Y él tiene la pala Lo va a hacer súper rápido Vale, perfecto Yo de mientras Incremento un poco el tamaño de la isla Y ya está Oye, a ver Cierre lo interesante, ¿no? Ya es demasiado Los materiales básicos Necesitamos piedra Piedra para construir herramientas ¿Qué hacemos? ¡Vamos a la casa! ¡Sí! Vamos, vale Hay que ganar un poco más La casa va a ser de diamante Ya verás que no va a salir mucho diamante ¡Ay! Ya me duelen las manos Todavía no sale piedra ¡Eh! ¡Mira, Nessie! ¡Está haciendo una casa aquí! ¡Oh! Vamos a ayudar Vamos a ayudarle Vamos a construir aquí la casita Muy bien, muy bien Pero no crees que es algo pequeña Para tres güeyes ¡Eh! ¡Ahí se hace! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Vienen un globo, chicas! ¡Acaba! ¿Saben aterrizar? Bro, no le sé si le saben ¿Cómo le vamos a hacer, Mero? ¡Aviéntate! Bro, creo que son malísimas para... Son malísimas ¡Síganle el marrón de conducción! ¡Bájale! ¡Ya saben que llegan! ¡Ahí, ahí, Merito, Merito! ¡Llegan, llegan! ¡Listo! ¡Hola, chicas! ¡Hola! 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 ¿Quién es? ¡Este es nuestro nuevo amigo! ¡Mira! ¡No te presento! ¡No tiene nombre! ¡Pero yo le digo! ¡Yo le llamé! ¡No tiene nombre! ¡Pero yo le llamé! Destructor de mundos ¡Este se llama! ¡El Destructor de mundos! ¡Ahí está! ¡Tratenlo bien, eh! ¡Es nuestro nuevo amigo! ¡Que ahoritica estamos construyendo una casa! ¡Así que vamos! ¡Así que ustedes llegaron también! ¡Entonces también a construir, a charlar! ¡Oigan! ¡No, no, no! ¡Pero trajimos cosas! ¿Hay cosas? ¡Tranjeron regalos! ¡Corre! ¡A ver, a ver, regalos! ¡Alexi, acelerale! ¡Acelérale, Alexi! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Prende eso, hermano! ¡Prendelo, prendelo, prendelo! ¡Entra al inventario! ¡Trajeron comida y materiales! ¡Ah! ¡Bro! ¿Qué pasó con la nave? ¡Sí! ¡Rompieron mi dirigible! ¡Alguien dañó la navecita! ¡Ni modo! ¡Ahí está, hermano! ¡A ver! ¿Esto cómo arranca? ¿Cómo arranca? ¡Ahí lo prendí! ¡A ver, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Dejemos, dejemos eso sucio! ¡Adiós, papá! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡No, esperen! ¡Ay, hermano! ¡Hermano, yo! ¡Yo no le sé! ¡Yo no le sé a la manejar a esto, hermano! ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? ¡No, hermano! ¡No, no, no! ¡Bájense rápido! ¡No, como! ¡Ah! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Ay, amigo! ¡Te caíste! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Es que no le sé pilotar! ¡Y pues, bueno! ¡Ni modo! ¡Oye, Gablin, Gablin! ¡Te has dado cuenta! ¡Somos pésimos anfitriones! ¡Chicos! ¡Tenemos que enseñarle a nuestro nuevo amigo cómo pasarse Minecraft! ¡Sí, tenemos que construir la casa! Mira, yo por suerte agarré todos los materiales que traerían las chicas en el dirigible. Así que vamos a construir la casita, mira. ¡Ah, vale, vale! Mientras tanto, ya que tenemos materiales, yo seguiré picando el bloque. ¡Oye, oye! ¡Dale! ¡Dale un poco de madera a nuestro amigo para que nos ayude! ¡Toma, toma! ¡Toma toda la madera que tengas! ¡Eso! Mira, hagamos la casita. ¡Ahí! Toda bonita. Está muy estrecha, es verdad lo que decía Lesslie. Pero bueno, ahí nos acomodamos, ¿no? Como decía Dios Vegetta, esta es una casa provisional. Luego haremos una mansión. Sí, ahí dormimos con los cerdos y todo. Yo voy a expandir por acá. Está muy chiquito. Ok, ok, vale, vale, vale. Ya está. Hicimos la entrada. Hicimos el cubo. Ahí está nuestro amigo. ¡Ey! Me están haciendo mal. ¡Y gracias por hacer mi casa! Bueno, bueno. ¿Cómo que casa tuya? ¡No, no, 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 no! Mira, lo están explotando. Le está haciendo todo. ¡Oyeme, no! Vamos, 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 asesinándolo, bro. Saca. Toma, toma. Yo te hice perder la espada. Toma tu espada y asesinalo. Sí, tú puedes. ¡Hola, chicos! Derrotalo, derrotalo, derrotalo. ¡No puede dejarme no acabar! ¡Ah, qué pedo! ¡Derrotalo, derrotalo, derrotalo! ¡No, no, no! ¡Derrotalo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡No, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡No te hice, hermano! ¡No os pueden compartir la casa, no! Muy bien, muy bien. Felicidades, lo has hecho muy bien. Toma. Bananita, bro. Increíble. ¡Pura buzón, pora buzón! Esto no se quedará así. ¡Hermano, es que te estás dominando la casa que es de nosotros, de todo! Sí, pero es que no puede caber un trasero más grande que el mío. Hay que expandir un poco más esto porque tenemos que hacer más casitas. Tenemos que hacer las casas de todos nosotros. ¡Chan, chan, 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 chan. ¡Arriba! ¡Me estoy llegando! ¡Me estoy llegando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, uy! ¿Qué pedo? Llegó el pichero Soy doble de riesgo Llegó el experto para enseñarles Cómo sobrevivir ¿Cuánto es por la pizza? No, yo no soy ni un repartero Mira, Rancor Hay un nuevo integrante Que nos va a ayudar a sobrevivir en el bloque Mira, te lo presento No les voy a ayudar, les voy a enseñar Cómo sobrevivir en la intermedia En el medio de la nada Dale una pala que se ponga a chambear Sí, dale una pala De hecho, toma, una banana, bro Mira, ahí te dieron una pala, bro Ahora sí, a chambear, hermano Aquí se viene a trabajar Así que ponte a chambear, a expandir el lugar Y a construir nuestra casita Porque hay que ayudarle a nuestro invitado A sobrevivir con nosotros Exacto, que sí, lo mismo Se invirtió en los roles Supone que tú tienes que venir a enseñar cómo sobrevivir a esto Tienen que hacer cultivos Tienen que hacer una casa de dos pisos Dejante crecer Tú no eres Frank de la jungla, hermano A chambear Yo soy Ram de la jungla Señor Destructor de Mundos Le traje a usted una gallina Tenga, es para usted ¡Oh, hermano! ¡La puso en su cabeza! ¡Qué pedo! ¡Espérame, espérame, espérame! Ahí está, ahí está, hermano Ahí está tu gallinita Te la puso en la cabeza ¿Qué mala es? Es para ti Se llama Juan ¡No! ¡Mi juanito! ¿Qué pasó? Bueno, fuente, pollo asado Para la cena Bueno, ni modo A cocinar pollito Ay, hermano, hermano Corre, corre Seguro, seguro Sí, sí, sí Comenzamos con el plan, hermano Vamos, vamos, vamos Hola, hola Destructor de Mundos Ándate, tú Llévatelo, subió Hermano Destructor de Mundos Déjame explicarte Cómo funciona la vida Tengo una banana Banana cuando hay una Vale mucho Banana cuando hay dos Vale menos No sé si se entiende Cuando mono tiene banana Mono contento Cuando el mono no tiene banana Mono no está contento Yo creo que no entendió, hermano A ver, a ver Mira Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven A ver, amigo Tenemos una propuesta Ya que veo que Capri está volviendo Básicamente un dictador No nos deja hacer nada Solamente nos deja picando el bloque Vamos a hacer Mono no está contento Exacto Mono no está contento Así que Vamos a hacerle una pequeña maldad Yo sé que tú también estás cansado De este régimen Así que, hermano Ven, ven, ven Ven por acá, ven por acá Vamos a explotar su casa En forma De protesta Mono rebelde Mono está enojado Mono está enojado Ya no hay casa para nadie Y préndelo Ven, ven, ven Corre, 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 corre Y Quepo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡La casa! ¡La casa! ¡Vono estar en revuelta! ¡Vono estar enojado! ¿Qué? ¿Qué le están enseñando? No ¿Qué pasó aquí? A ver, tú háblanos ¿Qué pasó? ¿Por qué saliste en la casa? Di la verdad ¡Fue, fue él, fue, yo lo vi, hermano ¡Alessi! 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 ¡Alessi, qué! ¿Qué estás tramando, eh? ¿Y tú también, Rancor? ¿Por qué me, por qué me, por qué me zapeas, hermano? Si yo no fui Fui, fue, hermano Usted tiene una mente perversa Hermano Mira, mira ¡Ay, quema y todo! ¡Fue, perrito asado, perrito asado! ¡No! ¡Ah, no! Pero si dañan la casa ¿En dónde vamos a vivir? ¡Jopé! Hay que, ahora, a reposar la casa Pero aquí tienes esa casa toda fea Y no dejaste que me la quedara, viejo Pero no está un hijo, Gale Te propongo algo, Gapley Nos turnamos bien para picar el bloque Entre todos nosotros Y armamos una mansión ¡Oh! ¡No! ¡No, Gapley, Gale! ¡No lo hicieron! No, porque aceptas, ¿no? Pues entonces hagamos una cosa Vamos a hacer cada uno nuestra propia casa Y ya está Y que no dependa de nadie Así ya Porque si no Hay unos... Mira, mira Hay unos malhechores Que malinfluencian Sí, estoy hablando De esos dos de allá Que esos dos están malinfluenciando ¡Esa acusación es muy grave! Yo, para malinfluenciar, no, para nada ¿Qué? ¿Cómo que sí? ¡Me odio! Están malinfluenciando Como, hay que seguir chambeando ¡Ay, déjenme tirar flechas! ¡Qué dejen de aquí! ¡Amigo! ¡Mira, mira! Con las nuevas armas que tenemos ¡Nos vamos a ver con las invasiones! ¡Mira, mira! ¡Ya salió de la casa! ¡Destructor de mundos! ¡Hola! ¡Destructor de mundos! ¡Mira! ¡Has estado cocinando mucho tiempo! ¿Verdad? ¡Mira! ¡Mira esas casotas! ¡Aquí está la casa de los pibes! ¡De los tibardos! ¡De los tibardos! ¡De los tibardos! ¡Pacheros, pacheritos! ¡Pacheros, pacherongos! ¡Ven, ven, ven! ¡Está bien bonita! ¡Ah, bien! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, si te invitamos a pasar! ¡Un house! ¡Pásele, pásele! ¡Queremos un cafecito! ¡Un tecito! ¡Ajá, pecitas! ¡Ajá, tenemos para armaduras! ¡Pero como somos pobres no tenemos armaduras! ¡Y los hornos! ¡Mucho horno por lo que vemos! ¡Vente, vente! ¡Y sube, sube, sube! ¡Y acá tenemos un mirador! ¡Aunque vamos a hacer un segundo piso próximamente! ¡Exacto! ¡Es que sería el mirador para ver a las morras esas que no! ¡Es verdad! ¡Si quisieron hacer su propia casa! ¡Mueran! ¡Hicieron sus casas para allá! ¡Pero bueno! ¿Qué? ¿Por qué me atacan? ¡Oye, me golpeó! ¡Estás atacando, hermano! ¡No creo que está buscando! ¡Se les atacó porque son... Porque están espiando. ¡Está mal espiar a las morras! ¡Ah! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Estoy enseñándole al destructivo del mundo a nuestra casa! ¡Nuestra más bonita casa en la orca! ¡Que la de ustedes! ¡Esa casa que... ¡Esa casa está fea! ¡Ahí se refiere a su casa! ¡Esa casa es acá de tu teléfono de YouTube! ¡Su casa huele a lavanda! ¡A la nuestra huele a... ¡A humbría! ¡Sí! ¡A... ¡Prefiero el... ¡A terreros cambiadores! ¡Sí, bueno! ¡Pero ya está! ¡Fue a testosterona nuestra casa! ¡¿Qué es testosterona?! ¡Sí, exacto! ¡Ya no es la oportunidad! ¡¿Quieres ir con nosotros a ver nuestra casa?! ¡Es que es muy bonita! ¡Y no huele a pedo! ¡Y hay comida! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Y yo estoy con ellos! ¡Que no te cambie, hermano! ¡Que no te cambie! ¡Vuelves! ¡Vuelves! ¡Shh! ¡Cáñense, tilines! ¡Ándale, vente! ¡Corre! ¡No recorre! ¡Pues toma huevo, desgraciado! ¡Regresa, eh! ¡Regresa! ¡Bienvenido a nuestro hogar! ¡Pasa! ¡Ahora tú, Mero! ¡Estás lavando, ¿no? ¡Adelante! ¡Hay que cerrar la puerta! ¡Ahora sí! ¡A ver, Mero! ¡Destructor de mundos! ¡Tenemos que hablar contigo de algo muy serio! Pero promete que no vas a decir absolutamente nada, ¿ok? ¿Seguro? Aquí está la comida que te prometí Mira, ahí está la comida ¡Ven, te queremos mostrar algo! ¡Corre, corre, corre! Lo que pasa es que nos queremos adueñar nosotros de todo esto ¡Queremos que tú seas parte de nosotras! ¡Así que aceptas! ¡Vamos a quedarnos con todo! ¡Las vacas, la capa de ellos! ¡Los tesoros! ¡El bloque, el bloque! ¡El bloque, que es lo principal! Pero mira, para eso tenemos aquí algo en este cofre Y puedes agarrar lo que quieras ¡Vamos a luchar cuerpo a cuerpo! ¡Espada, espada! ¡Y todo para quedarnos con todo! ¿Así que están listos? ¡Sí! ¡Ya dijo que sí! ¿Quién va a atacar primero? ¡Tú, Mero! ¡Yo! ¡Yo de atrás! ¡No, pero yo! A mí me da miedo, a mí me da miedo ¡Que ataque el destructor! Entonces vamos a seguir, ¿ok? ¡Agarra el arma! Tenemos que acabar A ver... ¿Qué? Yo los distraigo con la granada Y ustedes entran a disparar Vale, vale, vale Entonces, ¡vamos! ¡Rápido! ¡Ay, mira cómo ferrido estos pasos! ¡No lo tienen las chicas ni de loco! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahora sí vamos a comenzar con esto! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Equepado! ¡Una invasura! ¡Una invasura! ¡Una invasura! ¡Ay! ¿Qué está pensando aquí? ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No nos maten! ¡Aguanten! 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 ¡Usted no puede perrear así! ¡Mira, mira! ¡Claro! ¡Esos pasitos van a hacer la Lessie! ¡Oye, es tu torte mundo! ¡Nosotros, nosotros te creíamos como un hijo! ¡Como un macho pecho! ¡Pues no! ¿Por qué no has sufrido esto, hermano? ¡Por qué lo presionaste! ¡Regresa con nosotros! ¡Hermano! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ey de nosotros! ¡Ey! ¡Ey de nosotros! ¡No viste a tus raíces! ¡Ajá! ¿Qué pensaban ustedes, morras? ¡Es que él se iba a ir al cambio de... ¡Al bando de usted! ¡No, no, no! ¡Está perfecto! ¡Distráigalo, crepe! ¡Distráiglo! ¡Eso! ¡Ale, sí! ¡Yema! ¡Vamos, destructor! ¡Dale, dale, destructor! ¡Vamos a Lessie! ¡Quémale la casa! ¡Quémale la casa! ¡Quémale la casa! ¡Me quedé sin balas! ¡No! ¡Pro, bro, bro! ¡Hay que sacar la mamalona! ¡Las balas! 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 ¡La casa que tengo aquí! ¡Ahora con esto! ¡Vamos a destruir! ¡Se han metido con los pibes! ¡Con los pibartos! ¡¡Ahí está! ¡Las balas! ¡Hemos volado la casa a las pibas! ¡Míoed! ¡Si, si, si! ¡Ahora, como ven! ¡Nosotros ven a vivir en nuestra casa! ¡Nuestra humilde maта! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Las balas! ¡Las balas eran más bonitas! ¡No se quedó con su casa! ¡Oh manis! No importa, no importa! Mira, ya le he hecho una nueva cama a nuestro Nuevo huésped, ahí está Todas camitas juntito Aquí se debe verme abrazadito De entre macho nos volvemos abrazadito De cucharita, exactamente Así que ponte cómodo, esta es tu nueva casa Tus nuevos pececitos y todo, ¿vale? Ya vamos a planear un nuevo ataque Y así lo vamos a eliminar completamente Todas esas chicas, esas morras Porque nosotros tenemos que eliminar todo el bloque Y todo esto nos es para nosotros, ¿vale? Así que vale, ok Hay que prepararnos, Ranko Hay que sacar las TNT, las prohibidas Hay que sacarnos todo ¡Las armas nucleares! Sí, yo solamente tengo una bala de estas Así que también tengo que preparar balitas Y tú, de mientras, ve a chambear en el bloque ¡Nosotros ya venimos! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Ay, pero no, no son las chicas! ¡Son monstruos! ¡Oye, oye, no! ¡Monstruos que tengo vida! ¡Yo sabía que las chicas eran brujas! ¡Vente, Alexi, Alexi! ¡Hay que levantarlo! ¡Levantate, destructor! ¡Levantate! 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 ¡Tenimos que derrotar a los monstruos! ¡Están invadiendo la casa! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Equípesen, chicos! ¡Equípesen! ¡Guanformaduras! ¡Guan, todo esto! ¡No! ¡Ay, eso que estaba nuevecita! ¡Las vamos a rayar! ¡Y aquí en nuestro cofre tenemos espadas! ¡Ahora sí! ¡Hay que ir a luchar! ¡Yo creo que esto es hora de las morras! ¡Vamos, hermano! ¡Equípate rápido! ¡Quítate esas cosas! ¡Eso rápido! ¡Eso! 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 ¡Y ahora sí! ¡Agarra la espada! ¡Ahí te da una espada! ¡Muy bien! ¡Ojalá y los maten a todos! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Los tenemos en la puerta! ¡Los tenemos en la puerta! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Atácalo, atácalo! ¡Hay que derrotar a todos sus monstruos! ¡Protéjennos! ¡Protéjennos! ¡Ok, ok, ok! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Yo con los creeper! ¡Yo con los gafas! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Muy bien! ¡Cuidado con los baches! ¡Cuidado con los baches! ¡Yo sabía que era obra de ustedes, morras! ¡Qué asco! ¿Por qué creen que íbamos a perder? ¡Claro que no! ¡Siempre tenemos un as bajo la suya! ¡Pero se les prende fuego a la casa! ¿Y qué tienen? ¿Qué tienen? ¡Al menos no nos están atacando los monstruos! ¡Ya déjenos en paz, morras! ¡Ya, por favor! ¡No, no, no! ¡Tenemos lo peor que va a poder pasar esta noche! ¡Están listos! ¿Qué? ¡Hazlo, famis! ¡Hazlo! ¡Están molidosos! ¡¿Cómo?! ¡¡Qué?! ¡¿Qué?! ¡Se está oliendo chiquito! ¡¿Qué?! ¡No se le caen! ¡¿Qué?! ¡¡¿Qué?! ¡¡¡Chiquito! ¡¿Qué le haces en esta copa?! ¿Qué te pasó? ¡No! ¡Le lanzamos una maldición! ¡Ahora es para pequeño! ¡Suelta! ¡Para siempre! ¡Suelta el arma! ¡Chiquito! ¡No, no, no! ¡No! ¡Era arma mala! ¡Es verdad! ¡Ahora la arma no hace daño! ¡Pero está chiquito! ¡Pero está chiquito! ¡Chiquito! ¡Le pusimos la chiquitilina! Chiquitolina, chiquitolina. Hermanos, ya saben el nombre. Tiene mala memoria. Oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo la volvemos normal? La volvió Chanecre. Tienen que hacerlo crecer. No, no, no. Ni crean que yo tengo la solución. Así que no nos vayan a matar para que... No me volví yo para crecer. No, no, no. No me volví, no. No me volví, no me volví. No me volví, no me volví. Ni modo. ¿Y la solución qué le...? ¿Qué, qué, 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 qué. La solución la tienen ustedes. No, no, regalo. ¿Qué? ¿Tenemos el antídoto? No, ¿tú crees que como nos han tratado les vamos a dar la poción? Claro que no. Pero si no lo podemos dejar así. Así, chiquito, no puede estar siempre. ¿Por qué no? Claro que sí, mira. Hola. Le tienen que hablar así. Hermano, no. Ahora sí más. No, no. La solución es darle mucha comida. No, no, no. Es más. No. Tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Ah? Se avientan todos y felices. Nosotros nos quedamos aquí. Él se queda chiquito y ya. Todos felices. ¡No! ¡Qué merce, bró! ¡No! ¡No queremos eso! ¡No queremos eso! ¿Y así quieren que les dé la poción? ¡No! No, no. Danos la poción y ya. Y estamos felices. Nos volvemos normal y ya todos happy, happy. Nosotros ya no queremos... Si me da la poción, hay tregua temporal por tres años. Si me da la poción. Que me da un perreito privado. A Lesslie le enseña el titote del chiqui chiqui papa. Les hago el mini mini. El mini mini. No, no, no. Ah, la tiro. ¡Ey! ¡Tiene una pami! ¡Compártate, Nano! Vente, 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 chiquito. Venga, venga, chicos, chicos. Venga, sepa acá. Venga, venga, a nuestro cuartel. A nuestro cuartel. ¡Ay, todavía esto está minado de monstruos! ¡Pero qué bien chiquitito y tardan llegar! ¡Hermano, mira cómo tarda! ¡Cuidado, Creper! ¡Creper! ¡Hermano! ¡Ay, se salvó! ¡Son tontos! ¡Se salvó! ¡Se quema! ¡Sóplalo! ¡Sóplalo! ¡Corre, corre! ¡Apo! ¡Apo! ¡Vente, vente, vente! ¡Apo! ¡Se quema, está chiquito! ¡Chico, chico, chico! Hay que planear. Es una estrategia de volverlo normal. Hay que robarles el antiguo a todas las morras. De verdad, no podemos quedarnos con un enano. Pero no podemos quedarnos así como está. Parece una mascotita. ¡Exacto! ¡No, no, no! ¡Áncora y cólpelo normal! O sea, se ve muy tierno y todo. Y muy aplastable, la verdad. Pero es como un hánster. Pero tenemos que volverlo a la normalidad. ¡Cáplay, cáplay! ¡Ya sé! ¡Tenemos que atacarlas! ¡Vamos a robarles su poción! Vale. Ok, ok, ok. Hagamos una cosa. Alguien distrae a las chicas y otro va y lo roba, ¿vale? ¡Aleksito! ¡Con el baile! ¡Puedo mandarlo a él, chiquito! ¡No lo van a ver! ¡Ah! ¡Oh, esa es buena! ¡Quítate la armadura! ¡Quítate la armadura, niños! ¡Quítate la armadura! ¡Y así! ¡Eso y así! ¡Así, así! ¡Vas a pasar un desapercibido! ¡Muy bien! Vale, ok, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡A robarle la poción! ¡Vamos! ¡Ay, ay! Espera que nos quemamos aquí. La salida está un poco apretada. ¡Chicas! ¡Venga pa' acá! ¡Esto es un ataque! ¡Hay que limpiar monstruos! ¡Ay, no! ¡Hay que limpiar monstruos! ¡Queremos paz! ¡Queremos paz! ¡Hay que limpiar monstruos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Chicas, venga, venga, venga! ¡Tenemos una negociación con ustedes! ¡Sí, así es! ¡Pueden pasar! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué negocio quieren llegar? ¡Nosotros queremos negociar, eh, nada, tener la paz! ¡Clases de baile, clases de baile! ¡Eso, sí! ¡Ales están en clases de baile! ¡No, no, no! ¡Necesito clases de baile! ¡Mira, mira, nada más! ¡Les enseño a tener esta figura escultural y esta cintura para que hagan zamba! ¡No, no, no, no! ¡El macho! ¡La verdad es que sí me da envidia! ¡Es tu momento! ¡Ve entrando, ve entrando a la casa! ¡Y ahí hay promoción! ¡No me cintura que yo! ¡Él sabe! ¡Él sabe a eso! ¡Mira! ¡Ah, mira ese perrellito! ¡Ema, Karina, mi chau! ¡Es increíble! ¡Pueden tocar si quieren! ¡Pueden tocar si quieren! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No pasa rutina! ¿Cómo es posible que tengan más cintura que yo? ¡Ah, ves, ves! Es porque les tengo una rutina buenísima en solo 15 días ¡No, qué aburrido! ¡Juntan solo 5 dólares! ¡Dos por uno! ¡No! ¡Aprendan a hacer conquistar morros! ¡No, por favor! ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Enseñame! ¡Mira, mira, mira! ¡Un pasito pa'lante, otro pa' atrás! ¡Y, punchitos! ¡Ay, yo estoy bien! ¡No, no, no! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡No me salen! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡No me salen! ¡Aquí no nos atrasamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Suficiente clase de límite! ¡No se hemos robado! ¡Su poción! ¡Corre! 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 ¡No me disparas a mí! ¡No me disparas a mí! ¡Corre! 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 ¡A la base! ¡A la base! ¡Está corriendo todo chiquito! ¡Tienes una poción chiquita! ¡Tienes una poción! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora te la tienes que beber! ¡Bébetela! 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 ¡Ahí está! ¡Ya te traigo normal! ¡Normal! ¡Yo quería que esté chiquito! ¡Ahora sí! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mierda más! ¡Ahora vamos! ¡Ahora sí! ¡Dale un poco! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La venganza! ¡Dale mechero! ¡Mechero! 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 ¡Es un plato frío! ¡Es momento de atacarlas! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡No vienen, no vienen! ¡Mamään, desgraciados! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Ah! ¡Su casa! ¡Su casa! ¡Su casa! ¡Dale! ¡Explótelo! ¡Dale! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Oh! ¡Nuestro gran monstruo! ¡Sí! ¡Las derrotamos! ¡Las derrotamos! ¡Muy bien! ¡Es increíble! Oye, Rancor te va a dar una recompensa Claro, como eres un muy buen destructor del mundo, te mereces ¡Besoso! ¡Qué lindo! No, pero... No, nada de besos, ¿por qué nos hicieron eso? Ustedes empezaron primero ¡No! ¡No lo tiré! ¡Adiós, a las privas! Bueno, tiraron a las privas, hermano, y este sí de nosotros, es un macho peludo Es muy de nosotros, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno Ya está reclutado, yo diría O sea, más que reclutado, exactamente Y ojalá esto dure para siempre, hermano ¡No! Porque nosotros que vamos... ¡Vamos hablando! ¡No! ¡Ya me quedé sin falta aquí! ¡No lo tiré! ¡No lo tiré con nosotros! ¡No lo tiré con dinero, cabrón! ¡Túrate! ¡No lo tiré con dinero, cabrón! ¡No lo tiré con dinero! ¡Gracias por ver el video! ¡No lo tiré con dinero! Gracias por ver el video.